Música UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos Distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les habla el doctor Ricardo Vallejo Andrade de su programa Horizontes Médicos que se transmite en vivo a través del canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el canal UHF 42. También nos puede ver a través de TV Cable y de Claro en los canales 42 y 74. A nivel de la radio, las ondas radiales 1190 AM de su radio de la Universidad Católica y todos los streaming y todas las redes sociales que diseminan la señal cultural de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy tenemos como invitado especial a un distinguido amigo, colega y uno de los mejores profesionales en el área proctológica no solo de la ciudad y el país, sino de Latinoamérica. El invitado de hoy es el doctor Olimpo Acosta Silva. El doctor Olimpo Acosta es graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil como doctor de Medicina y Cirugía en el año de 1988. Hizo su especialidad como cirujano proctólogo por la Universidad de Guayaquil en el año 2000. Obtuvo su título y es cirujano proctólogo del Hospital Luis Bernaza desde el año 1994. En la actualidad es jefe del servicio de proctología del Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil, cargo que desempeña desde el año 2015. Es cirujano proctólogo del Staff del Grupo Hospitalario Kennedy y cirujano proctólogo del Staff del Grupo Interhospital. Tremendo currículum de nuestro invitado del día de hoy con mucha experiencia para tratar un tema muy común y un tema a veces controversial porque hay la disputa en si opero o no opero, qué hago, qué no hago. Y la mayoría de los pacientes, por ser un área un poco difícil, ser un área que no todo el mundo está a disposición de enseñarla, seamos claros, a veces se convierte en un problema mayor cuando está complicado porque no se hizo la consulta a tiempo, porque no se fue al especialista adecuado y se quiere tratar con remedios caseros, con simples baños de asientos, con hielo y con otras cosas que de repente las vamos a tocar para conocimiento general. A todos los distinguidos colegas médicos que nos ven y nos escuchan, está el 099-821-2117. Canalicen sus llamadas y serán puestas al público, si fuera el caso, aprovechando la presencia de nuestro distinguido invitado del día de hoy. El tema que se va a tratar es el tema de enfermedad hemorroidal como tema general. Sabemos todos que las hemorroides a las que también se las denomina almorranas, ese es en el argot popular, son venas que se hinchan en la zona del ano y de la parte inferior del recto y son similares a las venas varicosas que ustedes observan en las piernas de las personas. Pueden desarrollarse dentro del recto, se llaman internas, pueden desarrollarse por fuera de él, saliendo del ano y son las externas. Hay muchas opciones para sus tratamientos. Desde tratamientos medicamentosos sencillos hasta procedimientos quirúrgicos selectivos que son los especialistas, como el que tenemos invitado el día de hoy, quienes disponen la situación de qué forma tratar su proceso. Así que le damos una bienvenida al doctor Olimpo Acosta Silva, distinguido amigo, gracias por aceptar la invitación. queremos tratar con usted este tema, enfermedad hemorroidal, que es cuando el paciente debe acudir al especialista, no esperar. Así que los micrófonos son suyos, mi distinguido amigo. Buenas tardes. Gracias amigo Ricardo Vallejo, mi colega. Gracias al canal, por la invitación del canal de televisivo de Santiago de la Católica. Católica, sí, la Universidad Católica. Este, Brad, es un tema bastante amplio a nivel mundial, no solamente aquí. Pero lo que pasa es que se maneja como un cierto tabú, cierta vergüenza. A eso me refería. Más que nada en tu introducción, perfecto. Más que nada en el varón. Acudir al proctólogo, mucho varón de nuestros medios, lo relaciona con la masculinidad. Se sienten perjudicados. O el machismo. O el machismo. Y lamentablemente es importante haber aclarado una cosa, que no todo en el ano es hemorroide. Por eso es que es importantísimo que el paciente acuda donde el especialista. ¿Y por qué decimos enfermedad hemorroidal? Porque no decimos hemorroides. Porque hemorroides no son otra cosa que las venas normales del ano. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo las tiene. Nacemos con las venas hemorroidales. Así como tenemos la famosa vena yugular, bueno, en el canal anal, todas esas venas se llaman hemorroides. O sea, todo el mundo tiene. Entonces, en el momento que estas venas hemorroidales se inflaman, crecen en tamaño, se llama enfermedad hemorroidal. ¿Por qué pasa esto? Mucho tiene que ver la herencia. La herencia es un papel fundamental en esto. ¿Podemos decir que son hereditarias? Es el factor número uno. Aunque todos tenemos las venas hemorroidales. Todos tenemos grado uno. Pero entonces hay muchas causas que podrían predisponernos, no solo desde el punto de vista genético, sino por otras causas. Claro, también viene el factor evacuatorio. Perfecto. El estreñimiento, esas duras, esas forzosas. Aquí es importante aclarar el estreñimiento, ¿no? A veces las personas piensan que estreñimiento, si no desfeca un día, es estreñido. Eso hay que dejar bien claro. El hábito desfecatorio del ser humano normal es cada 24 horas. Lo ideal. Si lo hace, cada 48 horas es normal. Pero lamentablemente no han enseñado que hay que ir tres veces al baño, comer o ir al baño. Después de cada comida. Después de cada comida, y no es así. Entonces, uno de los factores es el estreñimiento. Es decir, muy duras, muy secas, muy forzosas. Y hablamos de estreñimiento cuando la persona desfeca cada cuatro, cinco días, cada ocho días. Hay importante, esto va a ser una causa desencadenante para que estas venas hemorroidales se inflamen. Otro factor importante son las diarreas frecuentes. Claro, lo contrario. La diarrea, en cambio, quema la mucosa, el conducto anal y va a inflamar esto. Otro factor en importancia es el factor postural. Es importantísimo eso. Estar mucho tiempo sentados o estar mucho tiempo parados. Por eso se aconseja estar máximo dos horas sentado y la persona debe pararse cinco o diez minutos y volverse a sentar. Y si está parado, hacer lo contrario, sentarse. En otras palabras, hay que alternar posturas. Y es lo mismo que podríamos aplicar, por ejemplo, en viajes largos de aviones. Claro, usted puede viajar. Cada dos horas usted tiene que levantarse. Cada dos horas usted camina en el avión unos cinco o diez minutos y se vuelve a sentar. Aunque no tenga necesidad. Es más, usted está viajando en su carro, por si acaso a quinto, son ocho horas, dos horas pares, se toma un agua, pares. Tiene que intercalar la postura para evitar que este factor vaya a las largas a provocar la enfermedad hemorroidal. Esas son las tres cosas en importancia. Serían básicas, ¿no? Básicas. Pero sabemos que hay otras, doctor. Factor evacuatorio y el factor postural. También vienen los embarazos de las mujeres. Está comprobado que en el embarazo aumenta la posibilidad de tener. Aumenta la presión. El útero crece, aplasta el recto y contribuye a una mayor congestión venosa. Y muchas veces en el momento del trabajo de parto es que se ponen terriblemente estas venas. Claro. Y es importante en la embarazada que en las embarazadas hemorroides cuando están inflamadas no se operan. Es importantísimo eso. Es más, siempre esperar los 40 días posterior al alumbramiento y ver qué pasa. Y la mayoría de esas venas hemorroidales terribles en la embarazada se reabsorben espontáneamente. Y no hay que operar en las embarazadas. Casos excepcionales, ¿no? Por supuesto. Ciertas enfermedades también como la cirrosis hepática, sabemos. Indudablemente. Por la hipertensión portal. También ayuda que el proceso varicoso en todo el cuerpo, inclusive en el esófago, ¿no? Así es. Que se producen las varices esofágicas. Indudablemente, por tal, ahora que está de moda mucho el ejercicio, los gimnasios. Levantamiento de peso, pesas y todo esto. Entonces hay que ser mesurado en esto, ¿no? Porque de una manera u otra va a desencadenar estos problemas. Claro. Ahora, el tipo de alimentación, doctor. La actual tendencia es, indudablemente, no engordar. No hablemos de obesidad, que es otro factor predisponente a la hemorroide. Y entonces van por lo más fácil. En vez de tratarse el proceso hemorroidal a través de hacer una dieta adecuada, comer fibra, comer vegetales, comer fruta, o sea, reorganizar su sistema alimenticio. Se va por lo más fácil, lo digo yo, y con todo respeto a mis amigos que manejan la cirugía bariátrica. Opéreme, doctor, del estómago. ¿Y usted cree que así va a aliviar la otra parte? O sea, es difícil. Tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Hacer un equilibrio, correcto. Porque lo importante es la alimentación. Y no solamente para evitar estos problemas hemorrhoidales. Es para manera general, para el organismo. Así es. Parte cardíaca, parte renal, parte endócrina. Entonces lo importante es tener una alimentación balanceada, ¿no? Y actualmente se puede lograr. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que consumimos rápido, instantáneo, en donde más fácil es comer algo ligero que preparar los alimentos. Me lo va a decir que a veces por factores horarios. Todo el mundo pasa por eso, pero existe una pirámide alimenticia, ¿no? Así es. Siempre carbohidratos, no solamente una sola parte, ¿no? Vegetales, legumbres, frutas, proteínas. Y lo más importante, el consumo de agua. Porque ahora hay mucha tendencia de que la gente quiere consumir fibra, pero no consumen agua. Pero es que la fibra gasta. Y ese es un problema. Si no tiene agua, olvídese. Si el paciente se anima, la persona se anima a consumir fibra, y no consume agua, es un problema. Mejor no lo haga. Si usted va a consumir fibra, es importantísimo que consuma de 8 a 10 vasos de agua al día. Así es. Doctor, para terminar este primer segmento, usted está a favor de los famosos banquitos que ahora han salido y que incluso justamente ayer estaba haciendo unas compras y ven uno de las cadenas de estos supermercados grandes en el área que venden cuestiones de casas, oficinas, ferreterías, etc. Así es. Unos banquitos especiales que usted lleva a su baño y el momento que va a hacer una deposición, levanta sus piernas y dicen que esa es la mejor manera de evacuar y de producir menos, digamos, éxtasis del material. Como que esa posición le da más alivio. ¿Es verdad eso? Es verdad, porque el ángulo rectal... Eso, por el ángulo. El ángulo rectal. Pero la mejor manera... ¿Por qué es incómodo andar con su banquito en todos lados? Bueno, eso es para su casa. Para desexualizar, correcto. Usted no es el Carlos III que lleva hasta el servicio propio. Pero la manera correcta de evacuar es no recto en el indoro, sino con una posición aquí hacia adelante. Tipo maometana. Así es. Para que el ángulo del recto haya menos angulación y pueda salir el bolo fecal. Y también aprovechar que en el mercado existen muchas ruedas redondas con unas donas que usan para la hemorroide. Eso es terrible. Eso no es... Las famosas esas como salvavidas que hay. Eso no es para la hemorroide. Eso empeora el cuadro. De eso vamos a conversar, doctor, en el próximo segmento. Por el momento, distinguidos amigos, vamos a unos pequeños mensajes. Distinguidos amigos, retomamos nuestro segundo segmento con la presencia del doctor Olimpo Acosta Silva, distinguido proctólogo de la ciudad. Estábamos tratando el tema de hemorroides y habíamos hablado de una definición, algunas causas, factores de riesgo que van a ser ampliados en los próximos segmentos y en el transcurso de este segundo segmento. Y pedimos a producción que nos pase unas imágenes que tenemos para que el doctor nos ilustre un poco más. A medida que se envejece, doctor Acosta, el riesgo de sufrir hemorroides aumenta, sí o no. Aumenta. ¿Y cuál es el motivo especial? La debilidad de los músculos. La laxitud. La laxitud. De los tejidos. O sea, los tejidos que sostienen las venas en el recto y eso como que ya pierden su... Así es. Y en muchos casos cuando hay estos trastornos de tipo evacuatorio que hay incontinencia y todo, pues con más facilidad. Por lo regular a veces el grado de incontinencia, por lo regular, ¿no? Y en el caso de las embarazadas que usted ya lo había tocado, es por el peso que produce el bebé. La presión. La presión. Tenemos, doctor, a ver si nos amplia un poquito, ¿cuáles son esos factores predisponentes de los cuales usted ya expuso, ¿no? Por ejemplo, la herencia es el factor fundamental. Ya. Eso es mandatorio. El factor postural que hemos comentado, el factor evacuatorio, la obesidad. Claro. Que actualmente hay mucha obesidad en nuestro medio. Y algo anatómico, ¿no? Que estas válvulas... Ya, eso es algo que no lo habíamos tocado. Algo anatómico, ¿no? Porque es importante aclarar esto. Que las hemorroides en sí no son venas puras. Ya. Anatómicamente es un complejo anatómico de plexos arteriales. Hablamos de un enjambre así. Un enjambre con venas. No son venas puras. Ya. Por eso decir que las hemorroides son venas, venas, no. Es un plexo arteriovenoso mezclado con vénulas. ¿También entran arterias? Plexos arteriales, sí. Ajá. Pero en menos cantidad. No es una mezcla. Por eso es que la sangre de hemorroides es rutilante, brillante. Si fuera venoso pura... Un poquito más oscura. Entonces es importante aclarar. Entonces, esto de las válvulas es que los plexos hemorroidales carecen de válvulas. Y el tipo de sangrado también no es ese sangrado que es como pulsátil. No hay pulsátil, no. O sea, estamos hablando que no es arterial. Es una mezcla arterial. Sino que es continuo. Continuo. Así es. Entonces hablamos de esa ausencia de válvulas. ¿En qué porcentaje se da? ¿En qué porcentaje ven ustedes ausencia de válvulas total? O sea, en las plexos hemorroidales hay ausencia total de la venda, de válvulas. Pero eso es desde nacimiento. Desde nacimiento, sí. Correcto. Ahora, sustancias irritantes, doctor, veo que tiene usted ahí en su diapositiva. Esto es relativo, ¿no? Porque hay gente que... Dicen que no tomes, que el alcohol, que cosas picantes. O sea, es la tolerancia. Entonces los mexicanos estarían en primer lugar de hemorroides. No, porque hay gente que consume ají un poquito y se les inflama el hemorroide. Sí, eso es verdad. Porque dicen, doctor, ayer comí ají y se inflamaron. O por lo menos si estoy con el cuadro agudo no lo hago. O si tomo un poquito de alcohol, se les inflama. Es la tolerancia. Hay gente que toma alcohol, dos, tres días, no pasa nada. Como todo. Consume mucho ají. Hay gente que incluso café, muy cargado, hablan que les irritan las venas. Entonces, eso de los alimentos es ver la tolerancia al paciente. Perfecto. Si lo tolera, dele. Y ese pujo continuo. Ese pujo continuo también. Esa es la base esencial de esto. Siempre hay un pujo, hay un aumento de la presión del fin del interno. Voy, me siento en el servicio, pujo, pujo y quedo. Y se queda, la espuja y puja. O leo todo el periódico, reviso todos los mensajes del celular. Ya no hay periódico actualmente. Bueno, pero revisa las noticias en el celular, pues. Ahora te vamos a coger el celular ahí y dale, dale, cuando se dan cuenta, hay que golpear, que salga. Si producción nos pone la siguiente diapositiva, por favor, vea. Esa definición ya usted la dio, quizás amplíela un poquito, ¿no? Ay, digo que son comunicación arteriovenosa. Doctor, con mil disculpas, antes de continuar, queremos decirle a nuestro público que pueden salir imágenes que pueden afectar la sensibilidad de las personas que puedan estarlo viendo. Sugerimos que no tengan niños. Sabemos que es una cuestión médica, pero por el horario del programa, pues, hay personas a las que se les puede herir su sensibilidad. Así que, pidiendo las disculpas del caso, y si usted es sensible, pues, no lo vea. Pero si no, pues, vamos a pasar algunas imágenes respecto a este proceso. Y aquí el doctor nos va a hacer una definición un poco más amplia. Es decir, porque son las hemorridias son un péndulas, ¿no? Ya. Y no solamente son péndulas, es un tejido rodeado de un tejido submucoso, de músculo liso. Ese es el enjambre que usted nos decía, ¿no? Ese es el enjambre. Y la vejez se pierde, es elasticidad. Por eso es que a veces hay prolapso de mucosa hemorridial. Ya. En los ancianos. Y a veces hay tendencia a la hipotonía efinderiana. Claro, disminuye el tono, entonces no hay la salida correcta. Mucha gente contribuye y dicen que las hemorroides contribuyen a la continencia fecal. Yo no la comparto, porque no es así. No tiene nada que ver. Podría en un momento dado ser eso. Podría ser, pero no es un agravante ni es la causa directa. No es una regla, así es. Y entonces cuando eso se prolapsa y vemos como en la imagen que salen. Pero ahí tenemos las hemorroides mixtas, muchas veces están afuera. Sí, eso de la clasificación lo vamos a ver después. Pero esa es una imagen que nos dice que estos procesos, cuando están inflamados adentro, pueden prolapsar y salen al exterior. O sea, de acuerdo a la clasificación tenemos, como te dije al comienzo, ¿no? Entonces tenemos grado 1. Del mar en el ano hacia adentro, estamos hablando 3, 5 centímetros, que se llama el conducto anal. Ahí tenemos una estructura anatómica que se llama línea anodentada. Anopectinia. Anopectinia anodentada, correcta. O sea, eso es el límite que clasifica las hemorragias internas de las externas. De las externas. Así es. Entonces, todos tenemos grado 1. Eso pasa desapercibido. Perfecto. La siguiente, por favor, a ver si... Por ejemplo, ahí tenemos trombosis hemorragial. O sea, cuando ya estas están afuera... No, a veces no pasa nada. A veces no pasa, correcto. El paciente tiene, no hay problema, y de pronto el paciente presenta una crisis brusca de estreñimiento. ¿Y cuáles son esos síntomas básicos? ¿Dolor? O sea, ya lo he explicado. También una crisis brusca de diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Se prolanza el plexo hemorroidal. En este caso hay edema. Está hinchado. Ahí duele. A veces le arde, le late, es pulsante. Y a veces se ulcera. Y el paciente se ve ensangrado. Ese sangrado puede ser en gota, en chorro, en coágulo. Y a veces esas hemorragias son circulares, que parece una roseta en margen del año. Y a veces el paciente nunca ha tenido síntomas. Si nos amplían un poquito la imagen. Porque de pronto puede ser, a ver, un hinchista de mucho alcohol. Pero yo tengo muchos pacientes que se van de parra. Ya. Y mucho alcohol y precisa de una trombosis hemorroidal. Perfecto. ¿Nos puede producción ampliar un poco la imagen? Alguna crisis... Para verla en pantalla. Alguna crisis de estreñimiento, por ejemplo. Una crisis de diarrea, se inflaman las venas. Ahí tenemos que son venas internas y externas. Eso es sumamente doloroso. Entonces ahí requiere un tratamiento médico. Ya mayor. A veces médico. Y quién sabe hasta quirúrgico en el momento dado. Y viene a ser quirúrgico, porque a veces el trombo se elimina y el paciente se va a aliviar. Por supuesto. Así es. En el caso de la úlcera necrosada, que está yo de la ulcerada necrosada. Es que el tejido ya se... Eso puede otra vez regresar con tratamientos adecuados. Ya eso prácticamente no... En ese ahí prácticamente puede ser quirúrgico. Perfecto. Porque va a demorar mucho tiempo para querer dar un tratamiento médico. Correcto. El paciente es incómodo. Decirle a alguien... Para caminar, inclusive. El paciente camina con las piernas abiertas. Decirle a alguien tranquilo que no pasa nada, que eso es normal. No, no lo entendí. Yo no quisiera tener eso. Por supuesto. La siguiente, por favor. De acuerdo a su tamaño, doctor. ¿Cómo nos explica? Esa es la mejor clasificación. Grado 1, todos tenemos en el canal anal. Grado 2, son las venas crecen. Por algún esfuerzo, salió, vuelve a entrar. Así, salen y regresan espontáneamente. ¿Ha habido casos que el médico tiene que introducir? No, ese no es el objetivo. Ese no es el grado. Perfecto. El grado 2, son de reducción espontánea. Correcto. El paciente va al inodoro, retrete, defeca. Él siente que algo se le brota. Y vuelve a entrar. Y en el momento, espontáneamente regresa. Grado 3, el paciente ya no regresa las hemorroides. El paciente con el dedo... Queda afuera. El mismo paciente lo hace y se les introduce. Y grado 4, son las que están afuera permanentes. Que ya no entran sur. Aunque usted no crea, mi querido doctor, hay pacientes que van evolucionando. El 2, 3, 4, y se resisten a ser examinados. ¿Cuándo usted le diría al paciente, acude al médico especialista, en qué momento? ¿En el grado 2 o tiene que esperar el 3? No, en el grado 2. Porque en el grado 2 va a haber cierto dolor, va a haber sangradito. Entonces el paciente... ¿Cuál es esa molestia básica? Picazón, sensación de peso. Sensación de peso, bujotenesmo, irritación y dolor. A veces sangradito. ¿Dolor continuo o dolor que calma intermitente? Que se relaciona básicamente con la evacuación. Y honestamente el paciente acude al médico cuando ve sangre. Normalmente. Como que eso los asusta y acude. Normalmente ese es el momento que ya puede ser un poco tarde para el proceso. Es un tratamiento clínico con ciertas medidas dietéticas, medicamentosas, el paciente se va a aliviar y no hay por qué operar. Es importantísimo esto, que grado 1 y 2 no se operan. Excepcionalmente es la grado 2. Pero grado 3 y 4 evidentemente son quirúrgicos. Bajo diversas técnicas que después nos va a explicar, doctor, indudablemente. Ahora, el siguiente, por favor. Si tenemos otra imagen. ¿Hay otra imagen? Ah, la dejamos para el próximo segmento. Perfecto. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el tema de enfermedad hemorroidal. Amigos, entramos a nuestra tercera porción del programa con un tema importante como es la enfermedad hemorroidal. Tratada por un distinguido especialista del medio del país y de Latinoamérica, el doctor Olimpo Acosta Silva. Hay una pregunta de nuestro público que nos llega a través de WhatsApp. Y, entre otras cosas, además de felicitar al programa, de lo cual nosotros le agradecemos a usted por vernos y escucharnos. Pregunta si una persona puede vivir con un prolapso rectal continuo. Prolapso entendiéndose la salida de esa porción de recto que a veces no entra, ¿no? A ver, o sea, hay que aclarar una cosa. Esas hemorroidas que se ven afuera, brotadas, que no se reducen. Eso no es prolapso rectal. Eso no es prolapso rectal. No es prolapso rectal. Prolapso rectal es otra enfermedad, que es la mucosa del recto que sobresale, que sale al momento de evacuar. Y el recto se puede proyectar, prolapsar 10, 15 centímetros. Ya. Y regresa solo al congénsico. Prolapso puede ingresar solo o a veces a través de una cuestión digital. Si usted en ocasiones se hace una estrechez y el prolapso de la mucosa rectal se puede quedar afuera, brotado. Ya. Y a la larga eso va a requerir cirugía. O sea, lo que va a producir es una incomodidad total. Va a producir una necrosis del recto. Y una incomodidad total para el paciente, por lo tanto, vivir con un prolapso continuo. Prolapso rectal es quirúrgico. Perfecto. Para evitarse problemas. Porque no puede salir a la calle, no puede vivir así. Perfecto. Tenemos una llamada. A ver si nos ponemos estos aparatitos, mi doctor. Póngaselo a ver si. A la persona que nos está llamando, por favor, ¿cuál es su pregunta? Y su nombre. Aló. Sí. Muy buenas. Sí, cómo no. Buenas tardes. Les saludo de acá de Milagro. Perfecto. Porque ya les habla. Buen programa al respecto. Muchas gracias. Doctor Acosta, que es proctólogo. Yo quería hacerle una pregunta. Yo me hice ver de un proctólogo aquí en Guayaquil privado. Yo tengo seguro social, pero privado. El doctor me diagnosticó un prolapso rectal. Que el doctor dijo. Creo que hay que escuchar que era O2. En el que uno, yo voy a hacer popó y se sale de la hemorroide y se esconde. Entonces ya no estorba. Pero no me pica nada. No me estorba ni para sentarme ni nada. Mi pregunta es, doctor, uno puede convivir con la hemorroide, eso va a desaparecer. ¿Hay algún tratamiento para que desaparezca? ¿Por qué le pregunto eso? Porque el doctor privado me dijo que no, hay que operar. Entonces yo le digo, pero no es hemorroide, no es molesta. Igual si usted quiere seguir con eso mismo, hay que operar. Yo no sé si lo quería hacer por el factor económico. Que hay muchos doctores en ese sentido. Ahora, yo quisiera saber eso. Y adicional, por favor, fuera tan amable al final del programa, si pueda, los teléfonos o contactos o no sé. Para ver si corrijo lo que yo tengo. Distinguido amigo. Si puedo convivir o no con el prolapso rectal. Muy gentil. Sí, distinguido amigo, no se vaya de la línea, porque el doctor Olimpo Acosta va a contestar su inquietud. Y él va a aclararle lo que es un hemorroide y lo que es un prolapso. Porque a la larga no es lo mismo, son dos entidades totalmente diferentes. Y tengo aquí a mi lado al doctor Acosta y nos hemos hecho unas señas. Y él está dispuesto a verlo en su oficina privada, hacerle una evaluación gratuita a nombre del programa Horizontes Médicos. Usted tiene que llamar al, ya por interno, vuelva a llamar y le damos los datos del doctor para que usted acuda al Hospital Clínica Kennedy del Policentro. Le damos el dato del consultorio y el número para que de lunes a sábado, previa cita, el doctor le pueda hacer una evaluación gratuita, indicando que usted escuchó y lo vio a él en el programa Horizontes Médicos. Así que, doctor, contestemos rápidamente esa pregunta y por interno nos deja su nombre y su número de cédula para que tenga acceso a la consulta gratuita que el doctor le va a dar. Ok, señor. Escuchando la pregunta suya, parece que usted no tiene prolapso rectal. Usted tiene unas hemorroides grado 2 que se salen y regresan espontáneamente. Inicialmente, esas hemorroides no se operan inicialmente, pero si es muy frecuente la molestia, usted es una paciente potencialmente quirúrgica en algún momento, ¿sí? Así, mi querido señor. Entonces, lo importante es que sepa que eso no es nada malo, no es cáncer, pero que sea una urgencia quirúrgica, no. Por lo regular, si es hemorroides grado 2, se planifica, se organiza y se opera. Eso hay que quede claro, que la evaluación es para ver realmente, ¿es un hemorroides o es un prolapso? Porque si es prolapso rectal, son diferentes comportamientos. Prolapso rectal, evidentemente, es quirúrgico. Pero si es hemorroides grado 2, por laxada, que se reduce espontáneamente, eso tiene un 50-50 que se puede operar o que no se puede operar. Pero con todo, como ha dicho el doctor Ricardo Vallejo, usted se ha hecho ganadora de una consulta a través de Horizonte Médico y la evaluamos y le diremos cuál es su conducta a seguir. Así es. Y Jack, si está en línea todavía, por favor, yo de una vez se lo voy a dar. El doctor Olimpo Acosta lo puede ver en el Hospital Clínica Kennedy del Policentro, en la sección Omega, primer piso, oficina número 1. Omega, primer piso, oficina 1. Y reserve una cita al 23971-22, 23971-22. Diga que usted es un paciente que escuchó el programa Horizontes Médicos, le entrevista al doctor y que se hizo acreedor a una consulta de evaluación gratuita. Le dan el momento indicado para que acuda y el doctor le va a decir qué es lo que se va a hacer con usted. Esperamos haber llenado su inquietud. Tenemos otra imagen para que el doctor nos amplíe un poco este proceso. ¿Te acuerdas de su origen anatómico, doctor? ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos unas hemorroides externas, con la arriba. Son grados externos, otras mixtas, y el fondo de la derecha es una hemorroides interna. En otras palabras, tenemos grados, ahí tenemos hemorroides de todos los tipos, externas, mixtas e internas. Si usted ve esos cuatro, esas cuatro figuras de hemorroides en diferentes grados, esos cuatro son quirúrgicos. Ahí ninguno aplica para tratamiento clínico. ¿Las cuatro que están ahí son quirúrgicos? Las cuatro que están ahí son tratamientos quirúrgicos. Independiente del grado que puedan tener. Aquí no vemos una ulcerada, por ejemplo. Porque hay ulcerada, pero esas ahí no van a mejorar con ningún tratamiento clínico. Así es. Correcto. ¿Hay alguna otra imagen, por favor? Cuando el paciente acude donde usted, al especialista, ¿cuáles son las cosas más viables, sencillas, rápidas que hace el especialista? ¿Y cómo lo explora ese paciente para llegar a un diagnóstico? Es importante que el paciente sepa que el proctólogo es una enfermedad que usted no la escoge. Se enfermó del ano y hay que examinarlo. Por supuesto. Entonces, hay que hacer una historia clínica proctológica apropiada de la especialidad. Hay que hacer un tacto rectal. Esto es importantísimo. De eso nadie se salva, mi querido amigo. El tacto rectal le va a dar mucha, mucha información. Mucha información. Porque es importante acotar que no todo en el ano es hemorroide. A la consulta acuden mucha gente y dicen, doctor, tengo hemorroide. Y al momento de examinarlo lo que tiene es un cáncer de ano, un cáncer de conducto anorectal. Es como que hay un síntoma muy particular en el plurito anal. A veces jugamos a la ligera que todo plurito anal es parasitoso. Parásito, así es. Y no es así. Muchos pacientes con cáncer de ano tienen plurito anal por la secreción que emiten. Muchos pacientes con hemorroides presentan plurito anal. Así es. Entonces es importantísimo aclarar. Entonces, es importante que sepa que el tacto rectal no duele. Es importante eso. Pero ese tacto rectal que es parte del examen físico nos va a revelar muchas patologías asociadas a las hemorroides que pueda tener. Y un examen inicial que se llama anoscopía que tampoco duele. Con la anoscopía vamos a determinar el grado de hemorroide. Entonces va a tener una visualización directa del conducto anal en sus primeras porciones. Directamente el diagnóstico es una anoscopía. ¿Hasta cuántos centímetros ve la anoscopía? Cinco, ocho centímetros. Cinco, ocho centímetros. Ahí están las hemorroides y ese examen. Indoloro y rápido. No duele. Porque a veces el paciente no acude por eso, ¿no? A ver, a veces hay dolor. Porque aparte de las hemorroides tiene otro problema. Tiene una fisura anal. Y cuando hay una fisura anal en el ano, eso sí duele. Entonces, en ocasiones podríamos omitir el tacto rectal cuando es muy doloroso. Pero si no duele, hacemos la anoscopía y vamos a determinar el grado de hemorroides. Y de esa manera vamos a ver si es de tratamiento quirúrgico o tratamiento clínico. ¿Y cuál es el examen? En otras situaciones, cuando ya avanza el procedimiento, ¿qué otros exámenes? Cuando examinamos y vemos que no hay nada en esa área, procedemos a hacer un estudio de una colonoscopía directamente. Se puede hacer. Para descartar alguna otra patología. Para ver todo el colon. Para ver todo el colon. Si fuera diverticular, pólipos, cáncer, diversas patologías que hay ahí. Cultura ulcerativa. Y si el problema a veces, en proctología, a veces nos apoyamos con exámenes de ecografía endoanal. Perfecto. Y manometría. La ecografía endorrectal y la manometría anorectal. Y la manometría para ver las presiones de los efínteres. Correcto. Ahora, la diferencia básica entre lo que es una anoscopía y una rectoscopía. ¿A qué distancia ve el uno o el otro? La anoscopía te valora 8 centímetros. Ya. Y la rectoscopía le valora 20 a 25 centímetros. Perfecto. Y en la colono, todo el colon. Es importantísimo que la anoscopía y la rectoscopía no amerita sedación. Perfecto. O sea, es un examen ambulatorio en la primera consulta proctológica por lo regular. Correcto. Para tener un diagnóstico del canal anal y del recto. Doctor, así a grandes rasgos generales, ¿cuál es la sintomatología más común de estos procesos? Nos ponen la imagen, por favor. Y si nos las amplían, mejor. ¿También? ¿Usted? ¿Usted? El tiempo es nuestro peor enemigo. Así que nos mandan a corte y volvemos con este tema interesante en nuestro último segmento. Amigos, a pesar de que el tiempo es nuestro mayor enemigo, entramos a la recta final del programa con un tema que realmente debería ser tratado en más tiempo, porque es muy importante que el público sepa que son cosas que, aunque no nos gusten, tenemos que ir a los especialistas indicados para evitar justamente complicaciones. Complicaciones como cuáles, doctor, por favor, las imágenes. Y aquí viene una pregunta. ¿Nace un absceso? ¿Se hace una fístula o son complicaciones de...? Cuando hay un absceso, ya hay una fístula. Perfecto. No es que primero es el absceso y después la fístula. Ya. Cuando está el absceso, ya está la fístula. O sea, el material fecal entra por un canal y sale. Ya está la críptica infectada y ya está la fístula. Sino que en ese momento que está el absceso, estamos hablando de un absceso fístuloso. Perfecto. Pero no es que primero es el absceso y después la fístula. Entonces, ¿por qué lo he puesto ahí? Como diagnóstico diferencial, a veces el paciente, por ejemplo, ve y dice, tengo hemorroides, lo examinamos y te das cuenta que es un absceso que hay. Ya. Que no es hemorroides. Y hay una protuberancia externa en la región perianal. Y muy dolorosa. Y muy dolorosa. Y da fiebre. Y la persona piensa que eso es hemorroides. Tenemos otro crónico que una fístula tiene un orificio externo que elimina secreción purulenta continuamente de una manera intermitente y piensa que es hemorroides. La complicación en todo caso es que esta fístula puede hacerse hacia órganos internos. Y usted tener una fístula hacia la vejiga. Pues hacia la vejiga, pero estando más arriba. En el caso de las mujeres, hacia la zona vaginal. Una recto vaginal es importante. Son de tratamientos especialistas exclusivos. Es quirúrgico netamente. De 100% el tratamiento es quirúrgico ahí. ¿Qué otro diagnóstico diferencial hay con otras patologías? Por ejemplo, la siguiente, por favor. No, anteriormente a esa había una. Por ejemplo, ahí tenemos un prolaxo rectal. La primera imagen a la izquierda. A la izquierda. Es un prolaxo rectal que lo que antes preguntaba el... La persona que nos llamó, sí. Es un prolaxo rectal, que no es hemorroide. El otro importante es un adenoma velloso. Un tumor premaligno. Ya, no es maligno 100%. Premaligno. 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 Un melanoma perianal, que eso es 100% maligno. Tenemos también papilas anales hipertróficas. Que no tienen nada que ver con cosas mayores. Ninguna de esas cuatro imágenes tiene que ver con hemorroides. Pero la gente acude pensando que son hemorroides. Que son hemorroides. Por eso es importante recalcar, no todo en el ano es hemorroide. Así es. Hay que examinarlo para descartar qué mismo tiene, qué patología es la que presenta. Porque lamentablemente pensamos que todo en el ano es hemorroide. Y no es así. Así es. La siguiente, por favor. Tratamientos. Tratamientos. Ya cuando hablamos de procedimientos normales de la 1 y 2 que usted dijo que son de tratamiento clínico, cosas. Pruebo. La ligadura con banda es la que más se usa. El tratamiento instrumental. Esto ya es instrumental. Instrumental. Es un tratamiento ambulatorio. Para si te le ligan uno o dos paquetes hemorroidales. Le he puesto en los otros fotocoagulación, inyección esclerosante, crioterapia. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque actualmente eso no se utiliza. Perfecto. De eso, el tratamiento instrumental que se usa en la ligadura con banda, que está vigente todavía. O sea, es que prácticamente esas son las. La instrumental. La ligadura es lo que más se utiliza. Es la que más se usa. ¿Y el que le llaman ahora el PPH? Eso ya, que hay un proceso quirúrgico eso. Ya. Porque eso ya tiene que hacer la anestesia, todas esas cosas. Pero son rápidos, son ambulatorios. Pero son ambulatorios de todas maneras. Porque son más invasivos. Ya. ¿Y la diferencia en qué estriba? ¿En el tiempo de hospitalización y en la recuperación son las mismas? Son las mismas. Correcto. En la ligadura usted de pronto liga por segmento. Dos paquetes, pronto otro paquete. Y el PPH, que yo en lo personal no lo practico. Ya. Pero es un tratamiento circular. Mejor te va con ligadura. Cuando va, a veces prefiero irme por la ligadura. Ahora, la ligadura es como que usted pegue un disparo, sale una liga, engloba la hemorroide. Claro, es para salir del paso. ¿Y después de cuántos días vota usted eso? Esos ocho o diez días, pero es importante. ¿En una deposición sale? Así es. Pero es importante aclarar que la ligadura se la aplica en tratamientos de pronto como de emergencia. Ya. Porque a veces el paciente que ha recibido tratamiento de ligadura, a los tiempos, seis meses, un año, dos años, otra vez presenta la hemorroide. Por eso, yo, en mi experiencia, el tratamiento de ligadura no es un tratamiento definitivo. Correcto. Es provisional. Ahora, hay cuatro paquetes hemorroidales en la zona, ¿no? Así es. Tres paquetes, básicamente. Tres. Así es. O sea, no se pueden sacar los tres. Claro. Cuando nosotros operamos, normalmente, cuando ya está la enfermedad, no es que hay un solo paquete. A veces, escucha decir que vamos a sacar el paquete más grande. No. Nosotros operamos y sacamos los tres paquetes hemorroidales que anatómicamente están. De esa manera, garantizamos al paciente que su enfermedad se curó. Porque si usted saca un solo paquete quirúrgico y deja el otro paquete, de pronto, de un año, dos años, otra vez viene. El otro. Y ahí viene el otro paquete. El que lo dejó. Pero el que darse sin los paquetes acarrea algún problema. No pasa nada. Ahí viene el paciente y dice, me volvieron a crecer las hemorroides. No es que le volvieron a crecer las hemorroides. ¿Y la irrigación de esa zona a través de qué queda? ¿Colaterales? No, tengo un paquete de accesorios secundarios. Perfecto. Porque, ¿sabe qué? Ese es un buen punto. Porque yo había escuchado que no se sacan todos. Porque si no, ¿con qué circulación me quedo? Y usted nos está explicando algo diferente. Usamos los tres paquetes quirúrgicos sacamos. Ahora, doctor, todas estas cuestiones de infrarrojo, láser terapia, ya son procedimientos un poco más complicados, ¿no? No más que complicados. Seguros, pero no en todos los casos deben usarse. ¿Qué pasaría? Aquí hay una pregunta del público antes de terminar el programa. ¿Qué pasa si no trato a tiempo un proceso hemorroidal? ¿Me van a seguir creciendo? ¿Me van a sangrar? ¿Se puede ulcerar? De pronto dejamos todo el grado dos. Y ahí puede usted vivir y no pasa nada. ¿Y qué relación tiene entre la hemorroides no tratada a tiempo y el cáncer? Gracias a Dios, esto no se hace cáncer. Perfecto. Ni se va a hacer cáncer. Entonces, cuando usted coordinamos o concluimos que el procedimiento quirúrgico, en los casos que amerita, es lo más adecuado que puede haber. No dilate. No dilate. Cuando le dicen que el procedimiento por el grado tres y cuatro, el tratamiento definitivo es quirúrgico. No gaste más dinero en agüita, en pomada, porque no va a mejorar. Ahora, los tratamientos iniciales se los puede hacer así, ¿no? Con asientos de agua, tibia. Mejorando el hábitat infecatorio, baños de asientos agüiteladas, tibia, pomadas. El uso de corticoides. Dove cirate calcio con corticoides, policresuleno. Ya. Anestésicos locales en todo caso. Anestésicos locales. Y mejoró un tratamiento de 10, 15 días y resolvió el problema. Hace muchísimos años había en el mercado, usted acudía a una farmacia y compraba unos tubitos como inhalador Vic y eran unos tubitos que usted los ponía en el congelador. Los sacaba, abría y los introducía. No tuvo mucha acogida eso, porque era como crioterapia eso. Claro, es una crioterapia. No tuvo más nitrógeno líquido, entonces introducía. ¿Y no funcionaba? No tuvo aceptación, yo creo. Yo creo que fue más eso, ¿no? En algún momento hacer el famoso grapado de las hemorroides, cortar, grapar, eso queda ahí, esas grapas. Esa grapa queda ahí. Eso no sale. No sale. A diferencia de las ligas, de las ligaduras. La liga se cae sola. Que ahí se cae solita, ¿no? Así es. Qué interesante, doctor. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas. ¿Usted en algún momento lo hace, es de su elección, la famosa escleroterapia? Hacer esclerosis, así como haría una esclerosis de varia esofágica, por ejemplo. Honestamente, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque hemos visto en la literatura y cómo me formaron que no funciona la escleroterapia. Bueno, indudablemente. Porque puse necrosis del tejido y lo más importante que provoca estenosis del conducto narrectal. De pronto, liga esclerosa el pláxido hemorroidal. Eso le deja una cicatriz. Con una complicación, va a tener una estenosis anal. Y va a tener que operarlo por la estenosis anal. Puede más bien, cuando pudo haber entrado directo a resolver un problema. Por eso es que la escleroterapia está descontinuada. Descontinuada. Así es. Doctor, y en la escuela que usted se formó, realmente, es muy creíble todo lo que usted nos dice, y se lo digo con todo respeto. Usted se formó en la escuela del doctor Moreno. Bolívar Moreno, un referente en la proctología, no solo ecuatoriana, sino en la proctología mundial. Y usted ha sido un buen alumno del doctor Moreno. Sí, yo me siento agradecido que hablo yo como maestro a él. Sí, es un maestro. Me formó y... Es un maestro. Y mucha experiencia. Y en la actualidad, como usted dirige, pues, el departamento de proctología del Bernasa, pues... Seguimos la misma línea de él. Llegó ahí y siguen las mismas. Dejó un legado, porque seguimos la misma línea que él. Y los otros doctores que están formando, seguimos la misma escuela. O sea... Los que vienen detrás suyo, siguen... O sea, en otras palabras, está sentado en una escuela. Se ha hecho una escuela. Una escuela proctológica, lo que es el Hospital de Bernasa. Y una escuela confiable. De 45 años. Confiable totalmente. Doctor, qué bueno, qué interesante haber conversado con usted. En una manera rápida y muy entendible al público, nos ha dilucidado un tema controversial, difícil, que se lo toma como tabú. Yo quisiera dejar como conclusión que el tratamiento de la patología hemorroidal, salvo que usted me diga lo contrario, el tratamiento de la patología hemorroidal va en función de la intensidad de los síntomas que presenta el paciente. Así es. O sea, usted define cuál es el tratamiento a seguir de acuerdo a esa sintomatología, a lo que ve, a lo que toca y a lo que sus exámenes le determinen. Así es correcto. Y la aplicación de tratamientos caseros o no, no debe hacerse por mucho tiempo. ¿Cuánto debe esperar un paciente con una sintomatología que piensan que puede ser hemorroides, como puede ser que no, ya usted nos ha demostrado? ¿Debe esperar para ir al especialista? ¿Ocho días? ¿Una semana? No, yo creo que dos, tres días. Si no se... Porque si es remedio casero, por la experiencia hemos escuchado que la gente se aplica manteca de iguana, de culebra, de tigre. ¿Qué cosas no se ponen? Se ponen ladrillos calientes. O sea, algunas cosas se ponen. ¿Y puede complicar el cuadro? Eso puede complicar. Un paciente llegó, fue complicado. Entonces, lo mejor, como toda especialidad, usted, el paciente debe acudir al especialista. Para que tenga un diagnóstico certero. Claro, es lo mejor. Y que la conducta es lo mejor. Así es. Ahora, doctor, el tratamiento quirúrgico es entendido que es eficaz. Grado 3, 4. Es rápido. Hay diversos tipos. Y definitivo. Así es. Y definitivo. Hay diversas técnicas y ya depende de la teca que el cirujano domine. Una preguntita suelta para terminar. Pacientes con VIH, con problemas hemorroidales, tratamientos electivos, selectivos. El paciente con VIH se puede operar viendo su carga viral. Y todo que vaya en orden. Igual como otro paciente. Si es tratamiento clínico, va a clínico. Si es quirúrgico, hay que operarlo. Correcto. Diabéticos. Diabéticos son capítulos aparte, ¿no? Eso ahorita no lo vamos a tratar. No, en el sentido que hay que estar más estable. Pero un paciente estable, controlado como diabético, se los opera. Por supuesto. Doctor, ha quedado claro. Le agradecemos su presencia. Este es un tema que lo vamos a tener que continuar en otro programa. Y desde ya lo invitamos a eso. Así que muchísimas gracias, distinguido público, por habernos escuchado. Por haber permitido entrar a sus hogares. Y estamos en un próximo programa, el próximo jueves, ya con otro invitado en esta línea. Gracias. Muy buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión. por haber notado un próximo podcast para poder... ¡Presenta!